Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Espíritu y estamos en un nuevo programa de videojuegos y quien diría que el último día del año se iban a filtrar y se iban a dar tanta información pues como siempre aquí tenéis lo mejor en la página web y en el canal de YouTube y en nuestro canal de TikTok y en el canal de Telegram y en el Twitter y en Twitch recordad seguirnos en todas esas redes sociales por cierto, primer enlace en la descripción, imagen de la portada de Silent Hill, The Short Message completamente filtrada junto con su sinopsis así empezamos el que probablemente sea el último vídeo del canal o el penúltimo porque igual esta noche hay información importante y tengo que hacer otro vídeo para todos vosotros a horas de las campanadas, así que estar atentos al canal, activar las campanitas y sobre todo seguirnos en nuestro grupo de Telegram, grupo privado de Telegram y por cierto, aquí en el primer enlace en la descripción tenéis el Patreon así que si queréis apoyarlo, pues de corazón se agradece que apoyéis no habría mejor regalo de entrada a este 2023, que os hagáis del Patreon por menos de lo que cuesta un café, podrás ver post exclusivos, información exclusiva y estarás apoyando a que la página web cada día vaya mejor y más rápida y pagar y ayudarnos con los servidores dicho esto, primero enlace en la descripción, Silent Hill, The Short Message se filtra, o el mensaje corto, básicamente, es como se llama traducido el juego se ha filtrado su portada y la sinopsis se ha filtrado, y esto llama poderosamente la atención que un juego que no ha sido ni anunciado oficialmente ya se esté filtrando como ya sabéis, ayer se filtró, o mejor dicho, se confirmó que el juego había sido clasificado en Taiwán para PlayStation 5 y ahora descubrimos su sinopsis y la portada como ya veis, en el primer enlace en la descripción no lo puedo poner en pantalla porque es una filtración pero en redes sociales, en TikTok y tal, esto ahí sí que lo he puesto arriesgándome la vida y como veis, el juego, pues, pues bueno, tiene el nombre en clave Sakura y ahora tenemos detalles oficiales a través de una sinopsis y esa imagen de portada que podréis ver en el primer enlace en la descripción la sinopsis dice lo siguiente Anita llega a un piso abandonado para encontrarse con su amiga Maya y de alguna manera se despierta y se encuentra atrapada dentro deberá escapar de sus propios miedos y de los monstruos que acechan en los pasillos descubrir la verdad que se esconde tras el trauma e intenta escapar antes de que éste se consuma sus ganas de vivir está un poco mal traducido, pero básicamente esa es la sinopsis otro detalle interesante está relacionado con el hecho de que se trata de contenidos desarrollados directamente por Konami y no por un equipo externo ¿por qué? porque recordad que el remake del segundo capítulo está producido en Bloomer Team The Medium, Lies of Fear, Observer mientras que Silent Hill Townfall está desarrollado en Anapurna y NoCode Studios Silent Hill F por último es obra de Neo Bartz Entertainment según informes anteriores se supone que este Silent Hill de Short Message es una especie de juego introductorio gratuito para otro capítulo de Silent Hill y entre sus características más especiales estaría el hecho de que también se comunicaría con el jugador a través de mensajes en el smartphone propio nuestro así que tendremos que introducir nuestro número de teléfono nueva, más información de Silent Hill pues atentos todos porque según se informa según informa Dux Golem en Resetera Silent Hill tendrá al menos otros tres proyectos más que aún no se han anunciado entre ellos estaría el de Short Message no son ni remake, ni F, ni Townfall como digo Dux Golem lo ha dicho a través de toda esta información que os estoy diciendo pues ha aprovechado esta ola y ha dicho que al menos hay otros tres proyectos dedicados a Silent Hill que aún no se han anunciado y por desgracia no sabemos nada más sobre estos posibles proyectos y suponiendo de lo que ha dicho Dux Golem sea correcto siempre es posible que estos juegos pues se abandonen antes de su lanzamiento vete tú a saber como os digo pues todo empieza a cuadrar las piezas del puzzle recordad que pues bueno Silent Hill los juegos que están anunciados oficialmente son Silent Hill el remake Silent Hill 2 actualmente en desarrollo por Blubert Team Silent Hill Townfall desarrollado por NoCode como ya sabéis publicado por Anapurna Interactive Silent Hill F que es aún más misterioso pero podemos ver que está ambientado Japón con un estilo que casi recuerda a Fatal Frame y este Silent Hill de Short Message por su parte todavía no ha sido oficialmente anunciado y sería uno de esos tres proyectos que todavía no se han anunciado así que todo va cuadrando poco a poco otra de las noticias que quería comentaros que ha salido en el día de hoy es una patente de Sony que pretende mejorar la calidad de la comunicación por voz en los juegos como os digo esta noticia ha salido en el día de hoy Sony ha registrado la patente de un sistema que pretende mejorar la calidad de comunicación por voz en los videojuegos filtrando el ruido Sony ha registrado la patente de un sistema diseñado para mejorar la comunicación por voz se trata de un paso casi natural para la empresa japonesa especializada desde hace décadas en sistemas de sonido de alta calidad el sistema también podría ser o resultar útil en todos aquellos juegos en los que se ha implementado el chat de voz por proximidad como Back 4 Blood y más recientemente en Call of Duty Modern Warfare 2 o Warzone 2 esta tecnología patentada consiste en esencia para que podáis entenderlo en hacer un mayor uso de los modernos micrófonos de alta calidad que existen hoy en día para determinar que sonidos se transmiten o no en el juego en teoría de esta forma ya no debería haber molestos ruidos de fondos en las lubies en las parties en los chats de proximidad deberían desaparecer esos ruidos que pueden desvelar la posición de un jugador y por ahora no está claro como piensa Sony adoptar esta tecnología es decir si la implementará en una línea concreta de auriculares quizás dedicada a Playstation 5 o en todos sus productos similares también cabe mencionar que no todas las patentes acaban utilizándose en algún producto a veces simplemente se quedan en fase experimental como ha ocurrido en repetidas ocasiones así que veremos que tal llega a esto otra de las noticias que tenéis que saber en el día de hoy es de Redfall ya que se ha filtrado el mes de lanzamiento del juego por varios insiders en concreto Dux Golem Crawlville todos han hablado de este juego y todos coinciden todos apuntan de que será mayo el mes de lanzamiento de Redfall aunque todavía no se ha confirmado pero así lo han detectado en varias páginas web y en varios foros y todo esto va cuadrando con información que se ha ido filtrando que el juego aunque no se haya anunciado oficialmente se esperaba para marzo pero no se ha anunciado para marzo así que todavía queda por ver si Microsoft hará ese evento a principios de 2023 donde nos anuncie entre ellos la fecha de lanzamiento de Redfall que tenemos muchas ganas de ir conociendo y ir sabiendo ya cuando va a ser esa fecha así que estaremos atentos de cualquier noticia y cualquier información que pueda salir al respecto como os digo en cualquier caso toda esta información de momento no es oficial a la espera de recibir información oficial de Microsoft y sobre todo de Bethesda para cumplir todo esto así que espero de verdad todos los enlaces los tendréis aquí en la descripción darle muchísimo amor sobre todo suscríbete activad la campanita ya sabéis aquí tenéis nuestro Patreon nuestro canal de Telegram darle mucho amor de verdad se agradece y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao un saludo Gracias.